Lamento tanto daño Fui un golpe a tu alegría Sé que no fui sincero Cuando estuviste en mi vida Te juro que no quiero Abrirte más la herida Fui presa del miedo Fue mi única salida Y tu dolor Lo cause yo Por eso quiero remediar La situación Si ya no hay más Después me voy Solo déjame escuchar Tu corazón Me arrepiento por perderte Tenía que decirlo No hay día en que no piense ¿Cómo hubiera sido Si en lugar de lastimarte Te hubiese querido bien Merezco tu desprecio Pero no quiero tu olvido Pues tu dolor Lo cause yo Por eso quiero remediar La situación Si ya no hay más Después me voy Solo déjame escuchar Tu corazón Pues tu dolor Lo cause yo Por eso quiero remediar Por eso quiero remediar La situación Si hay algo aquí Aun por salvar Y empezar de nuevo lo que hice mal Y empezar de nuevo lo que hice mal Lo aunque ya no hay ¡Vamos! 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 X Зем